reduce No.. Algo también Ya... Nada la v antena se... Puso ojo D For now Eh Ver como esta 6.000 La pared ¡L czarga! 14.95 Buena, 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 tuco Buenísimo, tuco Buenísimo No olvides suscribirte y activar la campanita Tuco son Todas Entra video Hola que tal chicos como están Bueno como estamos Acá como ven en el titulo Vamos a ver mi configuración Comen la configuración que tengo yo Igual saben, saben que la manqué un poco Pero bueno, vamos a ver la configuración que yo tengo Yo uso Flow Stack Cuál es el objetivo que nosotros tenemos que es Tratar de llegar a la cabeza Y dar todo rojizo, ya puro rojo Primero, vamos en el juego Acá en el juego, en el juego ¿Cómo tengo yo? Mira Tengo, no sé si Creo que Me voy a sacar yo un ratito Creo que estoy molestando acá Porque seguramente aparezco por acá Bueno Vamos acá Custom Controles Yo tengo por defecto Entramos el custom ¿Sí? Entramos el custom Y acá Ese es mi control Mi control Tenemos pequeños tips Que le voy a estar dejando Ahora ya Ahora mira No, Juan No quiero jugar Ahora Es Bueno Acá tenemos Lo que es el joystick El WSAID Ahí tenemos Acá tenemos Acá tenemos Lo primer F1 Se no activa Lo que es El mouse ¿Sí? Que no sé si me estarán viendo Bueno, que está por acá Sí, yo cálculo Sí, yo cálculo que sí me están viendo Porque acá está Bueno Bueno, acá está el mouse Y acá tengo la letra E Bueno, es para que vean la letra E ¿Por qué? Porque cuando tenés defecto Pones la mira Y acá también tenemos la mira Ese es uno De los tips que yo tengo Para ver Por ejemplo Cuando está disparando Y aprieta la E Saca muestra No sé por qué está acá Disparo Disparo Para que no se vaya Oprimo rápidamente la E Y como que se Pum, pum, pum La mira Se pone Y se Y bueno Y lo termina de matar ¿Sí? Bueno La letra E Junto con la mira Bien Bueno, ya acá Ya lo van adecuando A como ustedes quieran Por ejemplo Yo acá tengo el click derecho También ¿Por qué? Porque yo pongo el click derecho Y salgo corriendo rápido Y oprimo el 2 Que sería acá está el 2 ¿Sí? Para correr rápido O sea Como que lo tengo todo ahí Por ejemplo Oprimo click derecho Me pongo La mano O me pongo el bate O me pongo el sartén Y oprimo el 2 Y me voy corriendo así de 1 Y bueno Y de ahí tengo la Q Directamente para cambiar el arma La R Bueno para Recargar F4 F3 Y F2 Para lootear ¿Qué otro? Para agacharme Alt Que también lo tengo acá En la mano izquierda Alt Control Tengo también Por ejemplo En PvP Control O sea El control izquierdo Que está hacia abajo Lo tengo para recuperar el arma O sea La armadura Perdón Y de ahí Otro Que Que bien Bien Así que Lo Remil sirve Es este Por ejemplo Yo tengo Lo tengo a Allok Por decirte yo tengo a Allok Y tengo el tap El tap Lo uso Para curarme Me curo Escucha Me curo Si Me curo Y a la vez Prendo Allok Que lo tengo acá En la parte de abajo O sea Igual que este Para curarse Por ejemplo Que vas corriendo Prendes a Allok Y te tomas Un aspirador Por decirlo Y te recarga Al toque La misma tecla Hace las dos funciones Que es una de las Una de las ventajas Por decirlo Que si tenemos Y eso De macro De regedir De eso Yo todavía No encuentro No sé Cuál es la cosa Cuál es la cuestión De eso Porque la verdad Voy a ser sincero Si tuve uno Pero Amigo Se te traba entero No sé como El tema De la macro En sí Y seguramente Es que tienen Paga Y que se yo Bueno Es otra historia Pero como yo Me defiendo Amigo Yo te voy a decir Una cosa Lo que nosotros Buscamos Es buscar Es disparar A la cabeza Ok Nosotros Necesitamos Pegar a la cabeza Puro rojo Nashi Bien Acá tenemos Bueno Una vez que hayan visto Esto Como se hayan Se hayan Bueno Puesto El Como se llama El custom Con las letritas Y todo eso Si hay que tomarse Un poquito de trabajo Ah y otro Bueno Ahora le paso a explicar Por ahí Cuando se tilda El joystick Porque si pasa Traten de seguir Es lo que Bueno Si se me O sea Que el joystick Se te quiere pegar O sea Que se va el joystick Por acá Se mueve Si sucede Que es lo que hay que hacer Para eso Obviamente Ir cambiando La configuración Pero yo En mi caso Para que no me falle Yo ya me costumbre A cancelar O sea A suspender Perdón Y bueno Acá está la magia De todo F1 Clic Derecho Hacemos clic Derecho Y acá tenemos 0.42 sensibilidad O sea La sensibilidad De 0.42 Es la sensibilidad Que hace A lo costado Van a poner En ajuste En 10 Y acá Este es El clave Lo que es Relación de sensibilidad En 2 En 2 ¿Por qué en 2? Porque nosotros Necesitamos Levantar la mira ¿Verdad? Y bueno Que llegue a la cabeza Y tratar De que no Pase la cabeza ¿Ok? Bueno Por ejemplo Lo puedes poner En 5 En 6 En 10 Hay muchos Que lo juegan En 5 O en 6 O en 7 Que levantan Muy rápido La mira Yo hago todo Lo contrario Pero ¿Por qué? Ya te voy a explicar ¿Por qué? Lo pongo en 2 Cosa que Cuando vos levantas La mira Vos levantas La mira Se te sea Despacia O sea La subida de mira Por decirlo así ¿Para qué? Para que vos con el mouse Trata de buscar Si tenés un DPI De mouse Mucho mejor Yo no tengo Tengo uno Que supuestamente Es gamer Que cambia el DPI Pero no tiene software El mouse No tiene software Entonces ¿Qué es lo que Lo que yo quiero llegar? Que por ejemplo Vos Al tener una mira Lenta Para levantar Subís La mira Con el mouse Con confianza Digamos La subís Y no se te va a pasar El 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 puntito rojo Por decirlo Para dar cabecero ¿Sí? Igual Ya te hago Ya te hago ver eso Bueno Una vez que hayan hecho esto Esa es la sensibilidad Que yo tengo En 042 Que es la de los costados Por lo general Ajuste en 10 Y relación de sensibilidad Empeza con 5 Empeza con 5 Y si no te funciona Pasa A bajarla O a subirla Pero te vas guiando De eso ¿Sí? Yo tengo en 2 Porque estuve Bueno Estuve probando 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 Y es la que más me agrada Y te voy a mostrar Nosotros Lo que nosotros Queremos que se pegue mucho La cabeza ¿Sí? Bueno Acá Cerramos esto Acá Tucson Tuki No sé que abrí Ahí Acá mira Por ejemplo Acá en el juego Eso también quería Mostrarte la sensibilidad Que yo uso Es de 100 Esa es la sensibilidad Que yo tengo Para Este Bueno Para poder Levantar La mira Y que no se No se vaya de más Otro Pero antes que nada Me estaba olvidando Perdón chicos Entren acá Mira Entren acá Ajuste Tucson Accesibilidad Y bueno Yo tengo un blue stack 4.180.10.1006 Es el blue stack Es el blue stack Que yo tengo Este En la O sea La versión ¿Sí? Acá tenemos Retraso antes del click Creo que esta viene desactivada Ustedes la activan La activan Vamos nuevamente Bueno salimos de acá Vamos nuevamente Era Acá Configuración Accesibilidad Accesibilidad Bien Clic Retraso antes del click Creo que esta Por acá creo que viene Y viene desactivada Ustedes la activan Le suben todo Y le bajan Uno Y ahí lo dejan Ahí lo dejan Como para que Este Sea lo más preciso A la cabeza Que no se sobrepase Tanto la mira ¿Sí? Bien Acá Cerramos esto Entramos al juego Y acá en el juego Vamos a modo de entrenamiento Iniciamos Bueno una vez Estando acá Ya en modo de entrenamiento Mira te voy A hacer ver Lo que yo quiero Llegar A ver si lo toma Acá Hacemos ahí Bueno entramos A la configuración Del Del ¿Cómo se llama? Del blue stack Ahí espera A ver Voy a bajar A ver si que se ve No se ve Bueno Bueno ahí Vamos a entrar A la configuración De acá De blue stack Y acá voy a poner Donde yo le hice No se si lo esta tomando El grabador Por ejemplo Estaba en 2 ¿Sí? Estaba en 2 Le voy a poner 8 Le pongo 8 ¿Sí? Pongo 8 Pun Cierro Guardo Cierro Descimo ahí Bien Mirad lo que pasa Mirad lo que pasa Con la mira Se va Se va Está en 8 Vamos a configurar De vuelta Voy a entrar acá Ahí Tu son Voy a poner 2 Ahí Pongo acá Acá Y bueno Puse en 2 Ese es el que yo le dije El aspecto de sensibilidad Creo que era El El último El último El de bajo De ajuste Y por ejemplo ¿Qué pasa con esto? Mira Nosotros tenemos que buscar Que se quede pegado a la cabeza ¿Sí? Bueno Si ustedes están viendo Que se está pasando Que se está pasando Un poco O sea La mira Van corrigiendo desde acá ¿Sí? Por ejemplo Ahí ¿Qué hay? Digamos Ahí quedó Ahí quedó Tiró como 4 o 5 Headshot También tenemos en cuenta De que está quieto Pero Si nos vamos moviendo Por ahí Porque estaba un poquito Más cerca Bueno Y ahora me decí Bueno Y con la otra Tengo que tener Un poquito más clara Con la acá Bueno A ver Cambiamos de arma Eh Por decirte Que es lo que usamos mucho Ahí vamos Por la Sin nada No Sin nada Sin Aditamento Y nada Quedó muy pegado Ahí Eso es lo que nosotros Tenemos que conseguir Digamos Que se quede pegado Queda pegado La cabeza Por decirte Que estamos en movimiento Para que no digan No Está quieto Pero Tenemos que Conseguir Eso tenemos que conseguir Que quede pegado Si Eso es Ajusten dos En dos Y pongan La accesibilidad O sea Del todo Uno menos Y Lo van Graduando Con la sensibilidad Del juego Nos vamos Con La escopeta Por ejemplo Escopeta Ahí Ahí pegó Pegó Vieron que no se Sobre No se Sobrepasa De la De la cabeza O sea También es práctica Chicos También es práctica Pero A mi me sirve Bastante Ya que yo Levanto Y no Sobrepasa Si No sobrepasa No me hace No me hace Si No se Si se dan cuenta Vamos Vamos Con la Con la Thompson Eh Dónde está La Thompson Podemos Thompson Ahí Tucson A ver Veamos Si nada No No tiene Aditamento Ni nada Queda Pegadito Es lo que Mame A mi Me Me sirvió Si O sea A la hora De disparar A la hora De disparar No se Te va Queda Lo más Pegadito Posible Esa es la Configuración Que yo Tengo Queda Pegadito Queda Pegadito No se Va La mira Y es lo que Más Me gustó De esta Configuración Y posta Que fui Yo Siempre Decía Pero Se me Pasa La mira Porque Porque Mucha Sensibilidad Porque Mucho DPI Y digo No A ver Voy a Configurar Esto Entonces El ajuste En dos Cosas Que yo Levante Despacio La mira Y yo Con el Mouse Obviamente Por ahí Lo que Tienen Software O DPI Mucho Mejor Porque Yo No Lo tengo Este O Entran A Hardware De Mouse Que Ahí También Pueden Regular La sensibilidad Tienen Que Jugar Con Eso Digamos Pero Yo No Lo Tengo Yo No Lo Tengo Y Sinceramente O sea Puedo Mover El mouse Libremente Sin Que Se Vaya Sin Que Se Vaya Al Espacio Digamos La Mira Pero Porque Yo Tengo Ya Este El Ajuste En Dos Si O sea Se Levanta Despacio La Mira No Se Levanta No Se Levanta Exageradamente No Se Lo Que A Mi Me Sirvió Bastante Bueno Chicos Espero Que Te Suscribas Deje Tu Like Y Si Te Sirve Compártelo Espero Que Te Hay Servido Si Te Sirvió Déjenme Los Comentarios Porque A A Me Sirve Bastante Si Todo El Mundo Sabe Soy Medio Manquito Pero Me Sirve Bastante Cuando Juego Y Hasta A A A Me Sorprendo Cuando Doy Alto Cabecero Y La Verdad Que Me Sirvió Me Sirvió Me Sirvió Suscribite Loco Y Dale Like Chao